Hola que tal amigas y amigos bienvenidos a este sub canal hoy día estamos preparando unos riquísimos alambres de salchicha si gusta le invito a que me acompañe a preparar esta delicia aquí ya tenemos nuestros ingredientes organizados pero los vamos a ir nombrando conforme los vayamos utilizando y de la misma manera se van a encontrar en la cajita de las descripciones del video bueno vamos a comenzar con poner a calentar nuestro sartén o cacerola nuestro sartén ya está caliente a fuego mediano, temperatura así mediana y vamos a ponerle solo un poquito de aceite digamos una cucharadita de aceite el chorizo pues por supuesto que va a soltar grasa pero primero le ponemos un poquito de aceite ahora vamos a poner 200 gramos de chorizo este ya le quitamos la piel puede ser longaniza o chorizo lo que usted guste y esto lo vamos a freír un poco digamos por unos 3 minutos aproximadamente listo realmente fueron 4 minutos vamos a poner lo de media cebolla mediana que viene siendo aproximadamente 60 gramos de cebolla blanca en rebanadas vamos a guisar esto un poquito nada más como un minuto aproximadamente o perdón aquí también podemos poner ya el chile pimiento el chile pimiento rojo son 80 gramos así en tiritas también o julianas también vamos a poner chile poblano como usted lo conozca estamos poniendo también 80 gramos igual en tiritas esto vamos a guisarlo digamos ya con los chiles un par de minutos aproximadamente y ya después de un par de minutos bajamos un poquito la temperatura como a fuego mediano bajo y vamos a poner un diente de ajo picado esto es solamente que lo mezclamos y que nos dé el aroma y listo ya podemos poner las salchichas que ya las tenemos en trocitos al gusto tenemos aproximadamente 700 gramos de salchicha puede utilizar la que usted guste por supuesto vamos a ponerla lo vamos a mezclar y esto también en un digamos si par de minutos nada más lo vamos a sofrir y ya después de un par de minutos un poquito más de dos minutos ya aquí lo puede probar de sal porque con el chorizo y la salchicha pues posiblemente ni necesite sal yo le voy a poner poquita sal nada más al gusto aquí es una, perdón, media cucharadita de sal nada más lo voy a mezclar para que se mezcle bien la sal aquí y le vamos a poner ya el queso aquí tenemos 200 gramos de queso Oaxaca no sé cómo usted lo conozca aquí lo conocemos como queso Oaxaca puede utilizar mozarella o cualquiera que se derrita bien el que sea de su gusto vamos a ponérselo bien por encima bien repartido y ya nada más bajamos un poquito más el fuego y lo tapamos hasta que se derrita bien el queso y listo aquí listo ya se derritió bien el queso ya se gratinó se tardó como unos 4 minutos así ya a fuego bajito y miren nada más para que vean nuestros alambres de salchicha ahora los vamos a servir voy a hacer un par de tacos para presentárselo y bueno aquí ya los servimos para presentárselo se lo recomiendo así en tacos con tortilla de harina como este que yo me he preparado aquí con una rica salsa de chile morita puede utilizar la salsa que quiera o solamente igual ponerle unas rajitas de jalapeño en el guisado pero créame este sabe riquísimo y bueno yo quiero agradecerle por haber visto este video le invito a que se suscriba a este su canal si ya lo hizo muchísimas gracias active la campanita para poderle poderle mandar notificaciones de cuando tengamos otros videos como este y bueno yo con su permiso voy a disfrutar de esta delicia vamos no sin antes agradecerle muchísimo por su valioso tiempo miren nada más con su permiso nos vemos en el siguiente delicioso en la siguiente deliciosa receta mhm 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 Gracias.